Diego, hasta luego. Hasta luego. Lo vemos. Para los cordobeses fue bastante complicado. Córdoba es una provincia mediterránea que colinda con distintas provincias. Nosotros acá lo vamos con Santa Fe, Buenos Aires, en el sur con La Pampa, en el norte con Santiago, y una frontera tremenda en el oeste con San Luis. Cuando salió el decreto del presidente Fernández de declarar esencial la producción agropecuaria y la comercialización de granos para el comercio exterior, ahí nosotros rápidamente hicimos una declaración jurada para que los productores pudieran manejarse y las fuerzas de seguridad lo podían controlar. ¿Se acuerdan ustedes lo que fue al principio, los 40, 50 días donde los pueblos se cerraban, donde no sabíamos? Bueno, ahí había que garantizar la circulación de las personas, sobre todo que realizaran actividades esenciales. En Córdoba más o menos lo fuimos resolviendo. El problema fue con las provincias colindantes. Con San Luis, sobre todo, fue muy difícil, ¿por qué? Porque San Luis tiene, la mayoría de la producción de San Luis se hace con productores cordobeses. Por decirles un dato, más de 15.000 hectáreas de maní, de las 300 que se hacen, se hacen ahí en San Luis. Pero se hacen sojas, se hacen maíz, muchísimos productores ahí trabajando en San Luis. Bueno, eso hizo que tuviéramos que contactarnos, ellos tenían protocolos muy altos desde el punto de vista sanitario, así que tratamos de ayudar a los productores. Pusimos el hospital de Río Cuarto por la ayuda del ministro Cardoso para que se puedan hisopar y puedan llevar adelante la actividad. En ese momento pudieron llevar adelante la cosecha gruesa que era lo que me importaba, levantar el maíz, la soja, el maní. Y bueno, zafamos, por decirlo en algunos momentos. Después, bueno, vino esta expectativa distinta de empezar a sembrar. Nos pusimos de acuerdo a ver si generamos algunos protocolos. Eran protocolos muy rígidos porque acá hay un tema que hay que partir. Las provincias son autónomas y tienen todo el derecho del mundo de plantear los protocolos sanitarios que quieran. Lo que no pueden hacer es generar condiciones que vulneren la circulación o la posibilidad de trabajar. Son dos cosas que hay que tratar de equilibrarla porque la Constitución genera derechos para que las personas puedan circular y puedan trabajar y el mismo decreto generaba que esas actividades eran esenciales. Pero si yo te pongo protocolos incumplibles, te estoy diciendo prácticamente que no te quiero dejar trabajar ni circular. Bueno, se fueron haciendo más flexibles, nos fuimos poniendo de acuerdo, sobre todo los productores se fueron poniendo de acuerdo, no el gobierno, por eso nosotros siempre fuimos muy respetuosos de la decisión de los gobiernos. Nos parecía que el gobierno nacional podía actuar, de hecho hablé yo varias veces con el Ministro de Agricultura de la Nación y ahora creo, bueno, a partir también de los amparos que han metido algunos particulares, la Sociedad Rural de Río Cuarto, creo que la semana pasada también el Ministerio del Interior, Guado de Pedro habló con nosotros, con el Gobernador y empezamos un poco a tratar de buscar algunas alternativas, ayudar, porque son los productores con el gobierno de San Luis los que han tenido que buscar algunas cuestiones de acuerdo. Se había avanzado, lo que pasa es que es muy diversa la casuística, eso por decirlo de alguna manera. No solamente son productores, por ahí son trabajadores, camioneros, comerciantes, se junta todo, ¿no? Ustedes saben, acá ustedes dicen San Francisco Fronteras, si vos no le pones buena voluntad, sentido común, es muy difícil poder compartir un límite que es caprichoso para poder llevar adelante la actividad, cómo se juntan, inclusive debe haber actividades comunes que se hacen en un lugar y en otro. Eso pasa, claro, eso pasa en Achiras con La Punilla, o en Huínca Renancó con Realicó en el Sur. Por eso que yo digo, esto se resuelve con buena voluntad, sentido común y tratando de respetar normas sanitarias, pero fundamentalmente dejando llevar adelante la actividad. Muy bien, allí estaba Sergio Buso, entonces el Ministro comentando acerca de una de las inquietudes que nos pasaban en la jornada de ayer cuando hablábamos con uno de los productores.